Todo es genial, esto es un placer, esperaba que lo hubiera hecho un tiempo hace mucho tiempo, estamos hablando de 10 o 20 años atrás, esperaba que lo hubiera perdido. Bueno, realmente explorar y ver qué pasa, dame la oportunidad de conocerlo. Bueno, y yo siento que tú eres una mujer muy joven, eres una mujer muy hermosa, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años. Bueno, y muchos caballeros me imagino que se preguntaran, bueno, una mujer tan joven, ¿qué haces en una agencia matrimonial? Bueno, ¿qué buscas tú en una agencia matrimonial? Porque una chica de 23 años que muchos se preguntan, ¿a dónde estará buscando algo serio? Está aquí con nosotros. Bueno, sí, realmente darme la oportunidad, como muy bien dije, es una, bueno, realmente es como una misión que tengo, es más bien darme la oportunidad del amor, de explorar, de querer tener una relación seria, y para mí es como un sueño tener a un caballero que te ame, que te respete, que te quiera, y pues sí, sí. Qué lindo que te des la oportunidad también de conocer a alguien, y porque muchas veces uno quiere abrir como su panorama un poco, y no solamente conocer quizás hombres que siempre uno ya sabe a lo que va, sino caballeros diferentes que están buscando algo mucho más estable, ¿cierto? Y sí, bueno, cuéntanos un poco más de ti, a qué te dedicas, qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Bueno, yo ahorita mismo estoy estudiando Comercio Internacional, es una carrera tecnóloga, y bueno, no estoy trabajando en el momento, pero, a terminar esta carrera, espero trabajar y pues darme la oportunidad pues ya de tener un buen empleo. Y si hablas de, bueno, Comercio Internacional, yo quería saber, estás también, digamos, en ese plan de aprender otro idioma diferente, porque creería yo que es una carrera donde necesitarías un segundo idioma. Sí, claro, realmente, eso es lo que estoy haciendo, estoy estudiando inglés, pues recién comencé, y pues bueno, Dios permita, y si me vayas muy bien con este idioma, que realmente se me ha vuelto un poco difícil, pero... No, seguramente sí lo vas a hacer y lo vas a conseguir, ¿cierto? Porque yo digo que desde que estén las ganas y ese compromiso, las cosas se pueden dar. Así es. Bueno, iniciamos una pequeña actividad, la idea es que saques tres preguntitas, las leas y las respondes. Ok. ¿Cómo crees que es una relación perfecta de pareja? Bueno, considero que la relación perfecta en pareja es cuando hay confianza y pues esa persona a ti es leal. Eso para ti es la perfección, cuando la persona es leal a ti. Sí, sí, y que te tenga confianza. Y bueno, y me imagino que si tú eres una persona que le gusta creer en la lealtad, también la das, o sea, leal a tu persona, a tu pareja. Por supuesto que sí. Muy bien, está súper bien. ¿Cuál es tu meta a largo plazo? Bueno, mi meta a largo plazo es más bien como que tengo muchas metas realmente. Ay, ¿qué empresa te gusta ya tener? Bueno, una empresa de belleza, bueno, todo lo que tenga que ver con belleza, crear mi propia marca de belleza, todo lo que tenga que ver con esto. Bien, te gusta mucho el tema de cuidarte, verte bonita, por lo que puedo ver también, sentiría yo que te gusta bastante. Realmente sí. Qué chévere eso. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué haces en tus tiempos libres? En mis tiempos libres lo que hago es leer mucho. Me gusta mucho como que salir de compras, a veces escuchar música, ver películas. Me encanta conversar largo tiempo con mi madre, con mis padres y pues por un largo tiempo pues salir de mi zona de confort y bailar un poco. Y bueno, cuéntanos un poco de esos libros que te gusta leer y de esas películas que te gustan. ¿Cuál es el tipo de libros y de películas que te gustan? Bueno, me encanta leer mucho lo que es, todo lo que tenga acerca de la vida y pues películas románticas. Eres una mujer romántica de naturaleza. Totalmente. Y me imagino que te conquistan también siendo un hombre muy romántico contigo. Por supuesto que sí. Bueno, Nancy, cuéntanos un poquito más acerca, por ejemplo, cuando tú estás en una relación, ¿cómo es Nancy? ¿Cómo es Nancy normalmente en ese ámbito de ya salir, tener un noviazgo? Bueno, ya en esa parte es como que me entregó por completo, me entregó por completo y me gusta como que ser una mujer muy entregada a las cosas y pues a esa persona le daría todo mi amor, todo mi cariño, todo mi respeto ante todo y pues siempre como que pensando en esa persona ante todo. Ay, eso está muy bien, me encanta eso. Y bueno, Nancy, yo espero realmente que puedas encontrar ese hombre maravilloso para ti porque pues puedo ver que eres una mujer maravillosa y esperemos que sea en la noche de hoy y si no, a través de estos videos que sirven precisamente para que los caballeros puedan contactar a estas mujeres bellas, que puedan ver que son reales, que no solamente son las fotos, sino también una mujer real, hermosa y auténtica. Así, gracias. 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 Gracias.